En el desarrollo de planes focalizados y dirigidos contra la reducción del delito personal de la seccional de tránsito y transporte de la policía, logró la captura de una persona por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes. En el kilómetro 4 tramo vialahuachica o caña, los uniformados sorprendieron a un hombre de 33 años, quien se transportaba como pasajero en el vehículo tipo camioneta y que al momento de realizarle una requisa le encontraron un bolso tipo moral color rojo y dentro de este cuatro paquetes ovalados envueltos en bolsas plásticas de color negro que en su interior contenían 3.340 gramos de base de coca, sustancia avaluada en 10 millones de pesos. Por lo anterior se les hace saber sus derechos como detenido y posteriormente es conducido hasta las instalaciones de la autoridad competente donde deberá responder por los delitos de tráfico, fabricación y o porte de estupefacientes. Hoy pasamos horas y horas frente a una pantalla, nos exponemos a radiaciones que podrían afectar nuestra salud visual. Es hora de cuidarnos, óptica visión plus, te ofrecemos consultas especializadas, examen visual computarizado, extracción de cuerpo extraño, adaptación de lentes de contacto, lentes con filtro de protección para computador y para el sol, lentes y venta de monturas optálmicas. En Aguachica, calle Quinta, número 1669, local 3, frente a Purina. Doctora Eliana Martínez, octómetra, óptica visión plus, tu visión cambia con nosotros.